Oye, en esa época estamos hablando de qué año, ¿80 y? 83 Ser bailarín no era lo mismo que hoy día, po No Me imagino que para tu papá, para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros del colegio Sí Oye, cachate, este es el que baila, con maya Sí, pues en ese tiempo era, la ropa era muy maraca, o sea, era La ropa, yo me imagino que todo era como los bailarines de Rafael Acarra Así eso era, eso era Eso era, ese era el canon ¿Eso era el tefe? Sí, claro Ese era Con las polainas de blana, una malla preta de laicra, de colores ojalá bien chillones Una, una trusa, ¿ya? Y cintillos Entonces, y los cortes de pelo, que eran así como el chocopandero Era, no Y tenía que ir por la vida así como diciendo, oye, ojo, yo no, yo no va Mira, en un principio sí En un principio sí, como diciendo, oye, yo sí ¿Te pasó algo alguna vez? ¿Alguien se confundió? Sí Yo creo, ¿no? Pero fue un rato No Sí, algunas veces sí, me pasó Algunas veces, a ver, yo no tengo nada contra la diversidad O sea, al contrario, si yo conviví años con ellos Claro Entonces tengo muy buenos amigos Pero sí hubo gente que se confundió Que lo tomó distinto Y gente que también me rechazó ¿Por qué? Porque yo era bailarín Porque antiguamente Ah, gente no del medio, sino gente externa te rechazó Exacto Y pelambre Y el cuchicheo O sea, lo que pasa es que en esos años Ser bailarín era sinónimo de afeminado, sutil, poco más varonil, colipato Que era una palabra muy ochentera que se usaba Y si, o sea, si bailabas, era hueco ¿Y tu papá qué pensaba? Espera, ¿y te digo algo? Sí Eso era un mito Porque yo tengo un amigo que es súper gay Y baila como el hoyo Así que No es directamente Proporcional Oye, ¿y tu papá? ¿Qué pensabas? Bueno, mi papá no lo tomó a bien Obviamente mi papá un ferretero a la antigua Tu papá más bien... Sí, por un hombre, sí A quien aprovecho de saludar porque está en la clínica Está internado ¿Cómo se llama tu papá? José Moreno Le mandamos un abrazo a José Moreno Sí, para que se recupere y pronto salga de la clínica Mi papá no lo tomó muy bien Ya que obviamente él quería otra cosa Él quería que yo trabajara en la ferretería ¿En serio? Y tú no te veías en la ferretería por nada No, a mí me gusta el comercio Y era buen vendedor Pero No era lo que yo quería para mí